Hola, para este primer video de 2024 quería juntar dos de mis pasiones, tanto la astronomía como la astronáutica. Y entonces vamos a contar cómo se ve el lugar de aterrizaje o de alunizaje del Apolo 11 desde una órbita lunar. Y para eso vamos a introducir una de las misiones que está dando mayores frutos en la investigación de la Luna. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. La LRO es una sonda espacial destinada a la exploración de la Luna. Fue lanzada en junio de 2009 y está en una órbita lunar alta desde la que continúa enviando imágenes a la Tierra. Esta sonda espacial tiene varios instrumentos. El principal, el Lunar Altimeter, Lola, y la Lunar Orbiter Camera, LROC. Con estos dos instrumentos son los que están siendo más usados para obtener esos mapas increíbles de la Luna. También tiene un detector de neutrones, un experimento radiómetro, un proyecto de mapeo de líneas Lyman-Alpha, y un experimento de efectos de radiación en el telescopio de rayos cósmicos. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal. Dale al like. Esta misión estudió la topografía general de la superficie lunar, registró las condiciones y recursos de iluminación, cartografió el flujo de neutrones procedentes de la superficie lunar para determinar si hay signos de existencia de agua helada, proporcionó mediciones de la radiación espacial para posibles exploraciones humanas en el futuro, registró la temperatura de toda la superficie lunar, observó toda la superficie lunar en ultravioleta lejano e investigó los efectos de los rayos cósmicos galácticos en plásticos de composición similar a la del tejido humano. Tras observar las actividades lunares, el satélite fue desviado a una órbita superior para reducir las necesidades de mantenimiento y realizar operaciones de retransmisión. Entre uno de los eventos más curiosos fue la determinación de los lugares de sombra permanente, uno de los lugares más fríos del sistema solar en total. Pero una de las cosas más interesantes que lo que logró hacer fue la determinación del lugar de aterrizaje o de alunizaje del Apolo 11. Aquí podemos ver una imagen donde se ve desde la órbita dónde está el módulo lunar del Apolo 11. Se puede ver sus características principales que es el módulo lunar, ese aparato más brillante. También se puede distinguir la cámara de televisión que dejaron para ver el despegue. Se puede ver el experimento de sismología pasiva que dejaron y un reflector láser que determina la distancia tierra-luna en todo momento para saber esa distancia. También se puede ver lo que dejó el astronauta Neil Armstrong las huellas y cómo se acercó a ese cráter que tenemos ahí a la derecha. Todos esos detalles se ven desde la órbita lunar y se pueden apreciar todos esos instrumentos que se dejaron en la superficie. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Feliz año nuevo 2024 y que disfruten de todo este contenido del canal. Muchas gracias.